Bueno, pues terminó en medio de invectivas, de insultos, de oídos sordos. Al final, la mayoría de Morena y Aliados aprobaron el presupuesto para el próximo año. El presidente López Obrador les dijo ayer y hoy a sus diputados que pueden, que deben dormir tranquilos. Con mañanitas incluidas en el primer minuto del sábado, el presidente López Obrador recibió de sus diputados el reparto presupuestal que solicitó para 2022. ¡Presidente! 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 Pero mientras el presidente podrá dormir tranquilo, como celebró este domingo al enterarse de la aprobación, después de más de 50 horas de sesiones, los diputados 4T y sus opositores, al regresar del fuente, tendrán que recoger el tiradero que dejaron en San Lázaro. ¿Faltas de respeto? Les pido orden, les pido respeto para que la oradora, el orador, perdón, pueda exponer. ¿Una antología de agravios? En esta votación vamos a ver si el verde ecologista está del lado del medio ambiente o si lamentablemente permanece del lado de la lambisconería legislativa. Así es que salud y más salud por todo el pueblo de México. Mis queridos diputados narcomorenos, tan básicos y tan elementales. Y hasta la audacia de fijar postura ante el pleno en un enlace virtual desde un salón de fiestas. Me gustaría someter a consideración algunas reservas para modificar el presupuesto de egresos. Permítame, permítame. Esa fue la parte divertida, porque la nota oscura quedó en el registro de una violencia inédita entre legisladoras. ¿Qué te pasa? Ya déjame de hablar y no estés obedeciendo estupideces que te mandan decir aquí. Violencia política de género a cuenta de sus compañeras de género. Más allá de la Cámara de Diputados también hubo quejas y advertencias. Este recorte pone en riesgo la organización del proceso de revocación de mandato. Una preocupación electoral que, sin embargo, el presidente López Obrador celebró. Pues yo no opino lo mismo. Yo creo que tienen recursos suficientes, que se bajen los sueldos, ganan mucho. Los consejeros ganan el doble de lo que gana el presidente, que ya le bajen a los viáticos. También quedó ahí el amago de la coalición Vapor México, que al cierre de un proceso legislativo en el que no pudo cambiar absolutamente nada, presumió que los diputados PRI, PAN, PRD seguirán actuando unidos. Anoten bien la fecha del día de hoy, 14 de noviembre de 2021, porque está muerta la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador y la mató la estulticia de los partidos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador. Palabras que en nada preocuparon al presidente esta mañana. Seguro de que su estrategia le permitirá seguir durmiendo tranquilo. Afortunadamente, se cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados. Veremos, veremos que sigue, como dice Ivonne Melgar, a partir de mañana. Vamos a ver qué tiradero es el que recogen los diputados después de esta larguísima semana de discusiones, de oídos sordos, de invectivas, de insultos, de desprecio.